¡Morris, Morris, 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 Morris! 7 guerreros y reales, luchando sin emisión, unidos por una bandera, una pasión y un escudo, unos años van pasando, las acciones adelante, somos tercordos, somos guerreros, un arma solo, porque no morir, esperando el momento, que nos traen buenos impacientes, en la carrera palacemos, estamos todos después Madrid. Y seguimos de borrachera, deseando que ocurra algo, donde están esos cabardes, son la vergüenza, punto cero, 7 guerreros y reales, luchando sin emisión, unidos por una bandera, una pasión y un escudo, unos años van pasando, las acciones adelante, somos tercordos, somos guerreros, un arma solo, porque no morir, Pasan los años, pasa la gente, y los mismos combatiendo, ya lo bueno, en lo malo, las acciones en cualquier tiempo, y retenernos como un guerrero, esperanza eres tú, daremos nuestra sangre, no tenemos a la muerte, siempre tres y reales, luchando sin emisión, Unidos por una bandera, una pasión y un escudo, unos años van pasando, las acciones adelante, somos tercordos, somos guerreros, un arma solo, porque no morir, Ya estamos de madrugada, y la garganta de agua ardiente, una vez más hay que repetir, somos borrachos, somos delincuentes, secretes y reales, luchando sin emisión, unidos por una bandera, una pasión y un escudo, Unos años van pasando, las acciones adelante, somos tercordos, somos guerreros, un arma solo, porque no morir, Unos años van pasando, las acciones adelante, somos tercordos, somos guerreros, un arma solo, porque no morir, Unos años van pasando, las acciones adelante, somos tercordos, somos tercordos, un arma solo, porque no morir, Gracias.